Bueno, en este vídeo os voy a enseñar de una forma muy rápida y sencilla, añadir la cuenta Educarex a vuestro teléfono o a vuestro smartphone. De esta forma podéis consultar tanto el correo electrónico como las diferentes aplicaciones de la Google Suite desde vuestro smartphone. Como sabéis, tenemos DC Drive, tenemos el correo electrónico o en muchos de los módulos también utilizamos la aplicación de Classroom. Para añadir vuestra cuenta de Educarex simplemente nos tenemos que ir al botón de ajustes, buscar la opción de usuario y cuentas y aquí pedirle añadir una nueva cuenta. En este apartado tenemos que elegir cuenta Google. Aquí nos pedirá los datos. Retiro porque me pide antes el PIN. Una vez introducido el PIN me va a pedir la cuenta que quiero añadir. Os recuerdo que las cuentas Educarex son cuentas de Google. Ahora me pedirá la contraseña y la cuenta del departamento y la introduzco fuera de pantalla para que no se vea obviamente. Una vez le doy a aceptar me pide que acepte las condiciones de Google. Acepto y en este momento se están añadiendo las diferentes utilidades de las cuentas de Google. No es exactamente inmediato, tarda como unos 30 segundos, pero si acudo a las diferentes aplicaciones de Google, en este caso por ejemplo Drive, ya tengo que puedo consultar el Drive de SSC barbara.educarex.es. También tengo mi cuenta, la cuenta personal y la cuenta de profesor. Es decir, en el móvil puedo consultar tanto el Drive como el correo de las diferentes cuentas. Tan fácil como pinchar en los diferentes usuarios que quiero consultar. Exactamente igual podemos hacer con Google Classroom. Bueno, espero que os haya sido de utilidad. Gracias.